¡Aplausos! 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 ¿Por qué no encuentro nunca una salida? ¿Por qué me dedico siempre que he acabado? Después me encuentro atrapada en mi vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hay que más Véngate ahora y no verte más Recomendarte un bebá que tú Tú quieres más, así que así me pretende Cuando tú quieres las citas y no entiendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque me gusta Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir si ya te he dado todo para hacerte pedir? Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu juego y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti, sigo atrapada Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más, siempre te complazaré Ay, diga lo que digas cuando quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte por eso, siempre digo sí Tú quieres más, tú quieres más Tú quieres más, que en mis heridas tú metes la paz Tú quieres más, yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Forma que intento no puedo escapar Tú quieres más, me citas y me pretendes Tú quieres más, cuando tú quieres me sientes Y siempre he perdido así Porque aunque muera yo siempre amo